¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo Reseñas en Cortos Donde les decimos los estrenos de la semana en una dola parada El primer estreno de la semana es una película que se llama Indian Horse O para los cuates, caballo indio Esta película la puede ver Enrique Borges, el apellido más elegante que tenemos en Playcam Y Enrique nos dice Crítica dura y desoladora pero poco estructurada sobre las injusticias a los nativos canadienses Viene una película mexicana, la ópera prima de Gael García Bernal Que se llama Chiquarotes Esta película es de Cinépolis Distribución, la fue a ver el buen Awitz Y no tiene nada que ver con el póster del Joker, aunque se parezca Y el Awitz nos dice Una excelente cinta que nos muestra de una manera cruda y realista de cómo viven los mexicanos Léase en cada película de Luis Estrada Si están hartos de todas esas porquerías que hacen Esta, esta es una excelente opción Que desgraciadamente Teorías sin Bases va a durar muy poco en la quilla La siguiente película se llama Maestras del Engaño Esta película es de Universal Pictures Saludos a nuestros carnales de Universal Al que cuando quieren nos regalan boletos, pero últimamente ya no, ¿verdad? Esta película la fue a ver Brenda Sánchez Que por fin se dignó a ir a cubrir una película Porque otra que nunca tiene tiempo Y Brenda nos dice No es la mejor comedia del año Los chistes son los mismos de siempre O sea, agringados Y sobre todo verás lo fácil que es hacer wey a un hombre Voy a picar un ojo, mira, a ver, a ver, a ver cómo me meto Me meto en Amabel, carnal Me meto en Amabel A ver, a ver, espérate Mira, mira, mira cómo Voy a entrar por el ojo de Amabel, carnal Mira, mira, mira El siguiente estreno de la semana Es la tercera entrega De una franquicia que nadie pidió Pero ya llegó, ¿verdad? Y es de Juanabel Para los cuates Amabel Esta película la fue a ver el gran Enrique Borges Es de Warner Y Enrique nos dice Yo soy Bojo Jorge Falcón Menos terror pero más suspenso y diversión Que sirve para expandir el universo de los Warren Y sus objetos malditos Ya cuando una película de terror divierte Ya valió madre Eso fue todo por las enseñas en corto de esta semana Y hoy les recuerdo que vayan a www.playcancine.com Para leer las enseñas completas Yo soy Daniel Vayan a la fábrica de historias Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en la próxima reproducción Como no, con todo gusto Los pinches amo Mua